El reloj no marques las horas Por el que voy a enloquecer Ella será para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Que tu tigra me recuerda Irremediable dolor Relógete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Usas esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relógete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Y sin su amor no soy nada Que tenga el tiempo en tus manos Y sin su amor no soy nada 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 Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Ella es la estrella que alumbra mi ser Ella es la estrella que alumbra mi ser